Cabiz bajo, y siendo arrepentido Ahora te presentamos la grabación de la cumbia triste Una cumbia triste, con todo el sabor de Colombia Ahora de México para ustedes Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a la pista ¿Cómo se baila la cumbia? Arriba, sí señor, ahí va La banda reportados esta noche, bienvenidos, aquí iniciamos Llegó la banda de Tepito, su saludote ¿Cómo se llama la cumbia? Yo te recuerdo, me pongo muy triste Esta cumbia dice, yo siempre te quiero ¿Cómo se llama la cumbia? Yo te recuerdo, me pongo muy triste Esta cumbia dice, yo siempre te quiero Cumbia con sabor Así bonito los acordeones, Colombia chiquita Presente para ustedes, sonido Vacinación Bien Vacinación Abre con sabor Vacinación Se llama la cumbia triste Con el sabor de mi tierra El peñón de los baños Vacinación 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 Báil Báil Cuando te recuerdo, me pongo muy triste Esta cumbia dice que siempre te quiero Como te recuerdo Esta cumbia dice que siempre te quiero Esta cumbia dice que siempre te quiero Cumbia Fascinación Si no toca Si no te recuerdo Me pongo muy triste Esta cumbia dice que siempre te quiero Que siempre te quiero Que siempre te quiero Que siempre te quiero El sabor y la música del Peñón de los Baños Para ser bienvenido